Hey que tal amigos, bienvenidos a esto que es The Joker Airsoft Hoy les traigo un gameplay llamado Gringos vs Narcos Esta partida nos ubica en una ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México La cual ha sido invadida por los gringos para lograr acabar con los carteles de narcotráfico Por esta razón se vive una tensa calma entre sus habitantes, los narcos y los invasores Yo hago parte del grupo de narcotraficantes y nuestra primera misión es lograr pasar una droga de un punto a otro Para que pueda ser vendida al otro lado de la frontera Debemos ser rápidos para lograr el objetivo y alzarnos en armas Vámonos, yo leo, que todavía manténamo en la frontera ¡Pinche cabrón! ¿Qué hicieron? ¿Quiénes? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes algo? ¡Déjalo, güey! ¡Ey! Cuidado por ahí que no tenemos nada, güey! ¡Ey! ¡Fue de la vía, güey! ¡Fue de definitelyne makan ya! Un saludo, mamá, nagermo Lo eso esté grito, el Rodrigo ¡Minas! Pongo ayer a las 12 ¿Está vivo? Marica, con una réplica de una ¡HIT! 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias hermano, sugo! Necesitamos a disfrutarlas todos, ¿dónde está el resto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Me puede dar cobertura para meterme a la casa? Que va a ir mucho Me dice ¡Pasa, pasa! ¿Tú eres? ¡En pairs! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! Marica, lo tenía aquí y luego me disparó. Marica, lo tenía primero apuntado y luego me disparó. Marica. No, 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 no. Marica, lo tenía. Está ahí entre las flores rojas. ¡Llevo caminete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hoop! ¡Hoop! ¡Aaah! 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 En la segunda etapa los gringos ya identificaron cual es nuestra zona de operaciones y nuestro objetivo es defenderla a toda costa. Por su parte los gringos deben hacerse a una bomba que se encuentra en el campo con la cual podrán destruir los laboratorios y la zona de operaciones de los narcos. Vábalo, 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 vábalo. Pile, 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 pici. Pile, 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 pile. en la posición ¡Pas, paso, paso! ¡Pas, paso, paso! ¡Dale, Revegelar! Esconda Lleroy para meterme allá Hacia allá, sí, disparo No va a avanzar, no va a avanzar Me avisa Me avisa Ya Se ha eliminado Se ha eliminado Marico, se ha eliminado Marico, se ha eliminado Comprometido la posición Puta en mis oídos Ya está Se ha eliminado Ya está eliminado Ya está eliminado Marico, se ha eliminado En últimas, esta guerra aún no acaba Ellos tienen la bomba Y nosotros el dominio del lugar Así que Esta historia continuará Gracias por ver el video Si te gustó Dale like y compártelo No olvides suscribirte al canal En la imagen de la izquierda Y si quieres ver otro video Da click en la imagen de la derecha